Los que somos socialistas, miramos por el obrero, somos entes progresistas, que no nos mueve el dinero, no nos importa la pasta, para que algo se construya, si hay que gastarla se gasta, siempre que sea la tuya. Yo defiendo a rajatabla el ideal del socialismo, hasta que me deje un cargo que entonces ya me va a dar lo mismo, que bien me sienta la falda, me queda de maravilla, porque me llega hasta la rodilla. Nosotros los populares, somos hombres refinados, caballeros ejemplares, desde Fraga hasta Casado, vamos a misa de nueve, los sábados y domingo, y también vamos los jueves, porque la iglesia es un mismo que recauda mucho fondo para auxilio de los pobres. Nosotros lo administramos y nos quedamos con lo que sobre, que bien me sienta la falda, me queda de maravilla, porque me llega hasta la rodilla. Desde que soy de Podemos, me he vuelto muy solidario, todas las cosas que hacemos, son actos comunitarios. Tuve este fin de semana, un almuerzo de partido, era un arroz en chiclana, con quince amigas y amigos, celebramos allí mismo un congreso extraordinario. No piensen que fue una oía, fue solo un polvo asambleario, que bien me sienta la falda, me queda de maravilla, porque me llega hasta la rodilla. Yo es que soy de Ciudadanos, desde que era chiquetito, como fueron mis hermanos, mis papás y mis abuelitos, desde mis antepasados. Toda mi familia entera, han hecho de Ciudadanos, antes que el arde Ribera, yo que soy de Ciudadanos, por mi sangre Ciudadanos, y por un par de razones que me enseñó la Inea Arrimada, que bien me sienta la falda, me queda de maravilla, porque me llega hasta la rodilla. Soy de Vox, pero poquito, un votante muy sencillo, simpatizo y no humillito, soy digamos de Voxillo. Aunque me digan fascista, aunque me llamen cuñado, eso de la reconquista, a mí me ha reconquistado un voto a Vox, pues soy un hombre de arraigadas tradiciones. Y quiero que quede claro, quien lleva en casa los pantalones, que bien me sienta la falda, me queda de maravilla, porque me llega hasta la rodilla. Ángelón, el de aboniente, tiene el platón por bandera, utiliza ese ingrediente, de motores, de manera. Mete el platón en capacho, lo mete en la ensaladilla, también lo mete en los nachos, y hasta lo mete en tortilla. Mete el platón en cerveza, fran, turrón y canelones, ya solo le queda un reto, meterse el platón por los cojones. Que bien me sienta la falda, me queda de maravilla, porque me llega hasta la rodilla. Pa' quien venga de turismo, voy a darle las nociones sobre algunos recorridos que hay por los alrededores. La línea verde y naranja, son para la historia antigua, la celeste y la morada, tienen que ver con la lluvia. El líder de Ciudadanos vino acá a ti en vacaciones, porque le habían contado que había rayas de estos colores. Que bien me sienta la falda, le queda de maravilla, porque me llega hasta la rodilla. Arturo Fernández Río, que su obra no se estrena donde no haya ambiente frío, y a nosotros nos da pena. Por culpa de que podemos, mandan el ayuntamiento, los garitas nos perdemos, esa muestra de talento. Ay, chatín, si usted se agobia, no nos traiga sus pamplinas, que ya tenemos dos momias en el museo de Arrasalina. Que bien me sienta la falda, me queda de maravilla, porque me llega hasta la rodilla. Como Cari es reducido, está siendo muy difícil completar el recorrido del futuro Cari Bici. Avanza por el paseo, pega una vuelta por Trille, de la avenida Astillero, y luego no hay quien lo pille. Que bien va del Popula, purgale y hasta Santa Catalina. Y en mi calle que estrecha, va al Cari Bici por mi cocina. Que bien me sienta la falda, me queda de maravilla, porque me llega hasta la rodilla. Fuimos a Puerto Gerrano, para jistir a un rebelio, el murio primoleano, que se llama Barroelio. Adentro del planatorio, contamos chistes de inglés. Se fue formando orgullo, y hasta cantamos supleje. A las seis de la mañana, venga fiesta y venga guada. Y esto es Dios, Roelio, no puedo más, ya estoy yo, miga. Que bien me sienta la falda, me queda de maravilla, porque me llega hasta la rodilla. Dijo el Tribunal Supremo, que se entrega la alabanca, que nosotros no vemos, y nos mete media tranca. Este sistema de mierda, yo creo que hay que cambiarlo, para que el planeta Tierra, sea algo más solidario. Construir un nuevo mundo, aunque resulte difícil, pero por lo que más quiera, no vaya a hacerle otro Cari Bici. Que bien me sienta la falda, me queda de maravilla, porque me llega hasta la rodilla. Se frustraron nuestros planes, para ser dependientes, pero aquí los catalanes, ya se han puesto impertinente. Al rato de rebelarse, el puy de Monsa ha fugado. Yo lo metí en la cárcel, por llevar ese peinao, en su selva Orión. Que la grita con furia llenó. O es que yo no he hecho nada, pero que a mi man me he hecho mal de hoy. ¡Qué bien que sienta la falda, me queda de maravilla, porque me llega hasta la rodilla! ¡Gracias! 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 Gracias.